Número 1 Ya empezamos a otra vez Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué onda empezar? Íbamos de Tlaldenango, Jaén y Román ¿Fueron a Tlaldenango? O sea, ya nos llegó tu papá Amá, el pozole no se ha cosido nada El pozole No, ya está cosido ¿Ya está cosido? No, el pollo Ah, es cosa pronto, eso no es problema Sí, para la hora ya no se paga No, no se paga No, no se paga lo que anda yo No, no se paga lo que anda yo ¿Se ve? Ajá ¿Tú me has tenido la otra cosa o no me ha dado? ¿Eh? ¿Tú me has tenido la otra cosa? Espera, entonces vamos a estar al lado Eh Eh Ya vamos Para allá Ya vamos al bautizo Aquí traigo las cositas La niña Y nada más venimos Daniel y yo en la troca y la niña Porque sus papás vienen en su carro Mi hermano ya se fue en su troca Mis papás también ahorita se van a venir Mi hermana y yo por allá no se alcanza también Y típico Vamos como cinco minutos Pero Ahorita a ver si les enseñamos Un pedacito del bautizo De hecho Vamos tarde Pero en lo que él va manejando Yo voy contándoles los últimos chismes Y esta niña ¿Por aquí? Sí Estos son los recuerditos Están bien bonitos Ya llegamos Señor Tanto que han sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautizo Hemos sido incorporados a su muerte En efecto por el bautizo Significa de muchas maneras la gracia del bautismo Dios nuestro Cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas de los mismos principios del mundo Yo te bautizo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Todos Amén Y del Espíritu Santo 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 ¡Qué grande! ¡Mira el fotógrafo! ¡Oh! ¡Diga el fotógrafo! ¡Está bien! ¡Oh, qué leche! ¡Oh, qué leche! ¡Está acá! ¡Ay, espalda! ¡No, la misma! ¡Mira el fotógrafo se hace bien! ¡Oh, sí! ¿Y quién canta? ¿Belén? ¿Belén? ¡Belén! ¿Qué? ¿Foto? ¿No es foto? ¿Es video? ¿Quieres foto? ¿No? ¿Qué quieres decir? ¿Unas palabras? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es un disco de Belén? ¿Qué es un disco de Belén? ¿Por qué se ve como oscuro? No, no está aquí. ¿Y por qué no te pusiste la otra obra? Como que lo trae en vibrador. ¡Ah, no! ¿Quién viene? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Míralo! ¡Oh, mira! ¡Qué amables! ¡Ya, ya, ya! ¡Para eso sí! ¡Mamá! ¡Hola! ¿Me hablas a mí o a mi mamá? ¡Oh, está chapeteada mi bebé! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, mira cómo me arremeda! ¡Mamá o mamá! ¡Mamá o mamá! ¡Dale un beso al bebé! ¡Un besito! ¡Un besito mejor! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito bebé! ¡Otro besito! ¡Otro besito! ¡Otro besito! ¡Dale otro besito! ¡Un besito, un besito! ¡Dale un besito! ¡Otro besito! ¡Otro besito! ¡Otro besito! Si no se lo doy, se lo doy. Dile bye dentro. Dile bye. Bye. Dile bye. Dile bye, mi. Bye. El también es bien güero. ¿Qué agarra esa niña chiquita también? ¿Lo agarra? Sí. Es pura Juanito de Juan. Dale un beso, bebé. De tu niño. Estaba viendo lo que es. Dile, él sí se lo da. Mi. ¿Qué es usted? ¡Ah! La boca. Otro, otro beso. ¿Qué tal? ¿Qué bien? Los dos lo truenan. Los dos, la niña. Ah, los dos. ¿Ves? Otro beso. Otro beso. Otro besito. Otro besito. Otro besito. Será como para todo. Otro besito, ándale. Ándale. Mira, él sí quiere. ¿Sí me tocó eso? Sí, de que te ponen la serpentina. Sí, también me gustaba ir toda enredada como momia. Ah, la chica la acordaron de puro, como fe, que sí, blanca. Blanca, ¿te acuerdas? ¿Alto a mí? ¿Eh? No, ahí su señor ya. ¿Cómo? ¿No va a venir su señor? No le dije. No le dijo. ¿No van a venir? ¿No van a venir? ¿Eh? ¿No van a venir? Sí, sí. ¿Qué sé? ¿Mi hermana? ¿Tu mamá sí o no? Pues ahí vienen ellos. Vamos a ir a barrer a la posada, yo creo. ¿A su esposa? ¿A su esposa? Esposo. ¿Tiene esposo? De ella. Que no quiere venir, mamá. ¿No quiere? ¿Ya vieron el adorno arriba? ¿Le hicieron hoyos para que se viera la hora? No, es así el... O la luz. Están ahí, dice que ya son las... Yo nomás voy a ver la hora. A ver si puedes ver. Ay, son las 9.40. Yo he venido y... Se regresó por el niño. ¿Mil? ¿Por el niño? O sea, por quedarse con el niño. Oh. ¿Dónde eres tú? ¿De por ahí o de Zacatecas? No. No, tú tienes cara como de Zacatecas. Por ahí como de... No, pero usted me da que ir a trabajar. Sí, pero si así era antes. Yo siempre sola. Siempre estaba sola yo. A ver, amigo. Miquitos, y yo no, y yo otro. Yo otro, ¿verdad? Cuando nació mi lavabel, yo estaba ya un día de aliviarme casi. Me faltaría como un mes o menos del mes. Y así se fue y me dejó. Y yo embarazada. Y mi niño chiquito, el ponchito este. Y yo, pues, yo no quería que se fuera. ¿Y qué? Él tomó y se fue. ¿Tiene una foto de todos los 7 juntos? No, no los hemos juntado, ¿verdad? Solos. No los hemos juntado. Solos, que estén solos. Juntarlos todas las fotos, todos mis hijos. Y también mis hijos, son 3 nomás. Uno más 3. Sí. Pero no se puede, porque si era ya uno, ya ya está. Uno, si era ya otro. ¿Aquí cuántos años tenía, Juan? ¿Como 14? Sí, ya se han ido. ¿Y él como 16, 17, 18? Sí, también aquí ven chiquitos todos. ¿No? No. Gracias.